¡Oye! ¿Quién es frío, eh, Pena? ¡Abra, calabra! ¡Estamos de guarda! ¡Presentamos el nuevo producto de seleccionados en China! ¡La batamasta! Ya no pasarán frío, ¿quieres decirnos ya veganas? Venga, ya, ma, que es muy fácil. Teniendo que el músculo está echando la pota o por sustantos de quimera de pez y que eres. La batamasta ha sido creada básicamente por sentirse necesitar vuestras solo para su confort y pensar en su reloj. ¡Ponte, Diego, canadillo! ¡Juega, Luis, en el sí! ¡La batamanta Power! ¡Ponte tu ases y guapo para tu novio! ¡La batamanta! ¡Tocarla la más grima que el ribote de tu prima! ¡Sí! ¡Somos una secta! ¡Suicidémonos! ¡Venga, venga! ¡Fiesta, fiesta! ¡Guapa! ¡Qué broma! ¡Puedes ir al cine! ¡Hoy pillas, carcamal! ¡Te cambien! ¡Roga el perro al vecino y come toda la brasa! ¡Por lo que sí! ¡O al fútbol! ¡Aunque le tiren piedras! ¡La batamanta! ¡Tienes el ritmo y te vale! ¡Vas a banta! ¡Hacías un pedido y de regalo una cosa rara que hace luz! ¡Para que puedas tener a gusto la biografía de tu madre! ¡Madre! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!